Buenos días, estoy en Bellas Artes hoy día martes. Hoy tengo clase de armonía con la persona Oscar Collazo y también de violín con la persona Nancy. Los días martes, jueves y viernes tengo Bellas Artes. Los jueves tengo coro y los viernes también tengo clase de armonía. Gracias por ver el video. Vamos a tocar del libro Suzuki 1 la canción Alegro. ¿Listo? Tres, cuatro. Ponemos todo el arco. 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 mi pie en posiciones de descanso y hacemos la reña y así hacemos una audición bueno, muchas gracias a ti entonces, mira, esto nos sirve para mostrarte que Isabela va a tener audición